Cuando tengo ganas de un dulce capricho, sé que esta tarta regina combina tres elaboraciones básicas y fáciles de preparar que la convierten en un postre ganador. Para comenzar la receta de hoy, típica de la ciudad de Salamanca, vierte en un cazo mediano 400 ml de leche, 4 yemas de huevo de tamaño grande, 80 gramos de azúcar, 35 gramos de maicena, un chorrito de esencia de vainilla y mezcla con las varillas manuales hasta que quede todo integrado. A continuación, lleva el cazo al fuego, enciéndelo y cocina a baja temperatura. Durante el breve tiempo de cocción, sigue removiendo con las varillas hasta que la crema pastelera resultante haya espesado. Cuando esté lista, pásala un plato hondo. Cúbrela con film plástico tocando la superficie para que no se forme costra, deja que se enfríe a temperatura ambiente y más tarde manténla refrigerada. El siguiente paso será preparar la base de nuestra tarta, usando una lámina cuadrada o rectangular de hojaldre. Nuestra intención es aprovechar el máximo posible de esta masa, así que ubicaremos el plato que nos servirá de guía en una esquina de la misma. Este plato tiene un diámetro de 21 cm, pero uno de 20 también valdría. Recorta con un cuchillo el círculo de masa y llévalo a una bandeja apta para horno sobre papel sulfurizado. Seguidamente cortaremos 4 tiras horizontales y 4 verticales de 1 cm de grosor del hojaldre restante. Con ellas daremos volumen al borde de nuestra tarta. Antes de continuar, toma un huevo entero y bátelo. Con él vamos a pincelar la parte más externa del círculo de hojaldre. Después toma una de las tiras más largas y ve poco a poco colocándola siguiendo el borde. Ahora toma una segunda tira de las más cortas y continúa a partir de uno de los extremos de la anterior. El objetivo es elaborar un bolobán de grandes dimensiones, donde albergar el relleno. Cuando se superpongan las tiras, retira el sobrante. Toma de nuevo el huevo batido y pincela esta primera capa de borde hojaldrado. Termina de colocar el resto de tiras, siguiendo el paso precedente, hasta formar 4 capas de borde en total. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food and Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo, desde qué ciudad o país me estás viendo, para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Perfecto, ahora con ayuda de un tenedor, pincha la base del hojaldre. Coloca en el centro un papel recortado de forma redonda. Pon encima algo de peso para que durante el horneado esta parte central no suba. Habitualmente, suelo utilizar legumbres secas para ejercer presión. Cuando lo tengas listo, lo llevaremos al horno previamente calentado con calor arriba y abajo y sin ventilador a 180 grados entre 15 y 20 minutos. Estupendo, como ves, los bordes de nuestro bolobán han cogido volumen y está cocinado casi en su totalidad. Para evitar que ciertas zonas de la masa puedan quedar crudas, te aconsejo retirar las legumbres, luego el papel y cubrir los bordes con papel de aluminio para que no se tuesten en exceso. Ahora, llévalo de nuevo al horno durante 10 minutos para que la base quede cocinada. Pasado este tiempo, sácalo del horno, retira la protección de aluminio y deja que se enfríe completamente. Para la última de las 3 elaboraciones, necesitaremos 200 ml de nata para montar o crema de leche bien fría, junto con 30 gramos de azúcar glas o impalpable y un chorrito de esencia de vainilla. Toma tus varillas eléctricas y bate la nata hasta que quede montada. Después, reserva en la nevera hasta más tarde. Aprovecho este breve instante para mandar un saludo muy especial a dos grandes seguidoras de Food and Glory, María José Arnau y Vaya Escribano. Gracias por seguir y apoyar nuestras recetas cada semana, amigas. Nuestra crema pastelera ya está fría y lista para su uso, pero antes la batiremos durante unos segundos para que recupere su textura cremosa. Genial, llega el momento de dar forma a nuestro postre. Toma la base de hojaldrella fría y rellena su interior con la crema pastelera. Si lo deseas, puedes usar una manga pastelera como yo para distribuirla de manera homogénea. Seguidamente, con una espátula, extiéndela bien para nivelar la superficie. Más tarde, añade dos cucharadas colmadas de nata montada encima y extiéndelas de la misma manera. Para darle un acabado más visual, realizaré montoncitos con la cantidad restante de nata. Para ello me ayudaré de una manga pastelera con boquilla rizada. Hay quienes prefieren, simplemente, rellenar esta última parte de la tarta con una capa lisa de nata montada. Así que escoge la fórmula que más te apetezca. Solo nos queda llevar nuestro dulce a refrigerar durante al menos dos horas para que compacte. A la hora de servir, le daremos el toque final a nuestra tarta regina con dos cucharadas de almendra tostada picada, aunque también puedes usar en forma laminada. Distribuye la almendra por encima y prepárate para disfrutar de un dulce exquisito, muy cremoso y sin complicaciones que será todo un éxito incluso antes del primer bocado. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food and Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!